Ok, bien. Hay solo espacio para una botella más. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Gracias! Los Niños Olvidados de Zimbabue La intención de este proyecto es recolectar botellas vacías y bosear el dinero de estas botellas para los niños pobres de Zimbabue y ayudarle en su educación. Este proyecto también sirve para concienciar en sobre otras personas necesitas seriamente. Ayuda a estos niños. Dales la mano o una botella.